Namaste. Estamos ya en el Ecuador de Chaitra Navaratri y este día se dedica a la diosa de Skandamata, que es la madre de Skanda, el dios de la guerra. Hoy es un día de hablar bonito, de comunicarnos desde un nivel más elevado, pero no solamente con los demás, sino también para nuestros adentros. Hablarnos bien, expresarnos bien y positivamente y prestar atención a cómo te hablas. Si es negativo, lo que dice es transformarlo en algo que te aporte bien. Y lo mismo hacia el exterior. Si vas a decir algo hiriente, algo ofensivo o que no aporte un valor positivo, pues mejor no lo lances al universo. Dale una vuelta a eso que quieres decir y conviértelo en algo más nutritivo. La diosa Skandamata es la quinta encarnación de la diosa Durga y se le representa sentada en un león mientras sostiene a su hijo Skanda y entre sus brazos. Su hijo es conocido también por hablar y comunicarse con claridad, heredado de su madre. Ella representa la energía maternal y protectora de la Madre Divina y la morada de Skandamata está en el Chakra Vishuddha, o el Chakra de la Garganta, que justamente porque esta diosa representa esa energía maternal que guía y que nutre la comunicación y la expresión que es simbolizado por este Chakra y se cree que puede darnos esta habilidad de comunicarnos con claridad y efectividad. Así que el día de hoy es para enfocarnos en ser conscientes de lo que emitimos hacia los demás, hacia el universo, hacia el exterior, pero también hacia el interior. Poder expresarnos de mejor forma y no sólo a través de la voz, sino también del pensamiento, bajo cualquier forma de expresión como pintura, danza, canto, etcétera. Entonces, para la práctica escrita de hoy, escribe una lista de afirmaciones positivas que refuercen tu autoexpresión y la confianza en ti. Dedica unos minutos para reflexionar sobre tus fortalezas, sobre tus habilidades y piensa en maneras en las que puedes expresarlas más plenamente en tu vida cotidiana. Y luego escribe afirmaciones que sean en presente, en primera persona, que te ayuden a recordar estas fortalezas y a fortalecer tu confianza. Por ejemplo, soy capaz de expresar mis pensamientos y emociones de una manera clara y asertiva. O confío en mi capacidad para tomar decisiones sabias y bien informadas. O mi voz es importante, merece ser escuchada y respetada. Estos son sólo algunos ejemplos. Verás la ficha de trabajo de escritura en el grupo de Telegram, como siempre, y después de escribir tus afirmaciones, repítelas en voz alta varias veces, sintiendo esta vibración de las palabras en tu garganta y la energía positiva que emanan. Puedes terminar la práctica con una meditación que esté enfocada en este chakra, Vishuddha, visualizando una luz azul brillante en tu cuello que te llena y que te envuelve de confianza y te ayuda a expresarte con claridad y con autenticidad. Y en cuanto a las prácticas de asanas recomendadas para el día de hoy, Parabhata realiza una práctica de yoga que esté enfocada en posturas de equilibrio y estabilidad. Puedes incluir posturas como la postura del árbol, la postura del guerrero 3, la postura de trikonasana, el triángulo, en tu práctica. Estaría bueno también salir a dar una caminata y estar en la naturaleza. Parabhata realiza una práctica de yoga que esté enfocada en la respiración, también en la meditación, para conectarte con esta energía maternal, con esta energía protectora de la diosa Skandamata. Y sería perfecto si esta práctica la puedes realizar al aire libre y puedes incluir también prácticas como la respiración de fuego, Kapalavati y meditación de visualización. Verás las instrucciones más detalladas en el grupo de Telegram. Y para Kapha, realizar una práctica de yoga que sea más intensa, incluyendo posturas que te desafíen, desafíen tu fuerza, tu resistencia y puedes incluir posturas como la del guerrero 2, el perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana, la postura de la cobra. Salir a caminar también va a ser un ejercicio muy bueno para ti. Caminar en el bosque o por la playa o si no por un parque, zonas donde estés en contacto con la naturaleza. Y para Tridosha, pues también salir de caminata en la naturaleza, realizar también una práctica de yoga que esté enfocada en posturas que te hagan sentir en equilibrio, estable, como la diosa Skandamata. Y puedes incluir asanas como la postura de la montaña, Tadasana, Trikonasana, la postura de perro boca abajo también. Y además puedes practicar la respiración profunda y la meditación para conectarte con esta energía tan maternal y protectora de la diosa. Y para todos los doshas, como siempre, por la tarde o por la noche, escuchar o recitar el mantra dedicado al día de hoy que encontrarás en el grupo de Telegram. Entonces vamos a trabajar en transformar la comunicación en algo asertivo, coherente, positivo, pero sobre todo constructivo. Nuestras palabras o pensamientos son como hechizos y aquello que lanzas al aire, ya sea en formato de onda a través de la vibración de tu voz o a través de la vibración de tu pensamiento, que sea algo sublime que ayude a mejorar el mundo y no hacerlo un lugar más difícil. Es un ejercicio de total enfoque el día de hoy, pero la energía de Skandamata puede darte la fortaleza y la decisión para mejorar estas acciones. Feliz día de la comunicación nutritiva. Hari Om. ¡Simhasaniga! ¡Simhasaniga! ¡Netyam! Padumashita karatvaya ¡Gracias!